Es hora de partir. Sí. Nos volveremos a ver. Sabes que sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento, en todo lugar. Me verás en todo lugar, mi bien. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor, tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágele el calor, mi amor, tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Y cuando llegue al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar, y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne, la foto de carne, besar y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión, y nada más. y vos, ¿qué vas a hacer? Yo me quedaré. Es otra forma de partir, ¿no? No, todo está bien. y cuando llegue al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar, y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne, besalo y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión, tan solo una ilusión, y nada más. Y nada más, mi amor. Y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne, besalo y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión, y nada más. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu piel, cómo olvidar tu aroma, amar, si aún apego en mi labio, el sabor de tu boca. echará, cada día, cada que va a pasar, con un libro en la mano, Me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verón, solamente un verano. Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido. En tibias de tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se levantarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, y el amanecer, sé que nunca más. Que otra vez será, que otra vez será, y el amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias! 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 Y llovía, y llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. ¡Ay, qué suerte, qué suerte! Tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale la rosa, o quizás simplemente me regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. ¡Ay, qué suerte, qué suerte! Tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una 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 rosa. Así es. Din, don, din, don, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación. Yo subía y ya bajaba. La miré y me miró. Din, don, din, don, será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No. Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No. ¿No? Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa. A mí me gusta un clavel. Din, don, din, don. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce. Mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios. Din, don, din, don. En las cosas del amor. Este... Calor, ¿eh? Uh-huh. Díseme, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No. Sé bonito. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Din, don, din, don. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que te visis, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. Din, don, din, don. Te enojaste. No. Sí. No. La, 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 la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Din, don, din, don. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Din, don, din, don. Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso. Yo le regaló un clavel. Din, don, din, don. Y fue el amor. Din, don, din, don. ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltás. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Ajá. Vivaldi, Bach. Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí. Din, don, din, don, din, don. Din, don, din, don, din, don. Es hora de partir. Sí. Nos volveremos a ver. Sabes que sí. Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento. En todo lugar. Me verás en todo lugar, mi bien. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón. Mi amor, tal vez sea yo. Mi amor, tal vez sea yo. Quizás soy yo. Recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágiale el calor. Mi amor, tal vez sea yo. Mi amor, tal vez sea yo. Quizás soy yo. Recordarás, así era yo. Y cuando llegue al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar, y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne. Besar y dile que... Fui solo una ilusión, tan solo una ilusión. Y nada más. Y vos, ¿qué vas a hacer? Yo me quedaré. Es otra forma de partir, ¿no? No, todo está bien. Y cuando llegue al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar, y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne. Bésalo y dile que... Fui solo una ilusión, tan solo una ilusión. Fui solo una ilusión, tan solo una ilusión. Y nada más, mi amor. Y se enojara al ver, que conservas de mí, la foto de carne. Besar y dile que... Fui solo una ilusión, tan solo una ilusión. Y nada más. Yo estaba en el bal... Me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez serás, que otra vez serás. Que otra vez serás, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pez, como olvidar tu aroma, si aún navego en mi labio. El sabor de tu boca, cada tiba que pasa, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, ni tu voz, ni tus pasos, se levantarán de mí, que otra vez serás, que otra vez serás, y otro amanecer, sé que nunca más, que otra vez serás, que otra vez serás, y otro amanecer, sé que nunca más. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 ¿Hora de partir? Si. ¿Nos volveremos a ver? ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento. En todo lugar. Me verás en todo lugar mi bien. Si un barquito de papel está por naufragar, ¡socórrelo! Corrígele el timón, mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo, recordarás, así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío Protégelo, cobíjalo, contágele el calor Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo, recordarás, así era yo